Amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro podcast aquí de Desansiedad. Hoy es un día que me tiene muy emocionada desde hace unas semanas porque estamos platicando hoy con nuestra querida Nilda Kiara Biglio. Ella es sexóloga y terapeuta clínica familiar y de pareja. Es experta en diversidad sexual y hace más de 20 años da sesiones de psicoterapia clínica especializándose en el mundo familiar, de pareja, individual, de sexualidad y de diversidad sexual. Y bueno, me encanta poder platicar hoy con Nilda porque al igual que yo le apasiona el ser humano, la pareja y la familia y también compartimos gustos como la jardinería, la naturaleza, el buceo, el arte y viajar. Y hoy vamos a estarles platicando. Seguramente ya has escuchado a Nilda en algunos espacios y hoy quiero que te platique y que podamos conversar específicamente de qué pasa con la codependencia y la ansiedad. ¿Cuál es la relación? ¿Hay o no relación? ¿Qué hago si estoy en una relación codependiente y además tengo ansiedad? ¿O qué hago si tengo ansiedad y estoy generando por la ansiedad una relación codependiente? También puede ser. Entonces vamos a profundizar en esto. Espero que te sea de mucha ayuda y que lo disfrutes igual que yo. Y bienvenida, Nilda. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, un gustazo. Gracias, Nilda. Hablar con gente inteligente y sabía como tú es un placer. Yo también ya me lo estoy saboreando porque digo ya voy a poder profundizar en cosas que, pues que me encanta que quizás son cosas que no encontramos en los libros, ¿no? Son cosas que vienen de tu experiencia, de años de experiencia mezclada con conocimiento y con sabiduría. Y justamente por eso me emociona mucho hoy poder profundizar en lo que para ti, desde tu visión y tu experiencia, ¿qué cosas suceden alrededor de este mundo si mezclamos las dos variables codependencia y ansiedad? Y me gustaría empezar quizás por definir desde tu propia definición, que me encanta cómo te escucho y me rompes, ¿no? Definiciones, claro, es que esa es la real, ¿no? Esa es la definición real. ¿Cuál es la definición real de codependencia, querida Nilda? Codependencia es sentir, porque a veces ni siquiera es cierto, pero se siente como que mi bienestar está en manos ajenas, ¿ok? Yo me siento bien si tú o me mantienes o me proteges o me das lo que yo necesito o tú me das el placer sexual a mí o yo solamente me vinculo con tus amigos pero no tengo amigos propios, ¿no? O sea, si mi vida está en tus manos, ¿sí? En lo que hagas o dejes de hacer, pienses o sientas o... O sea, si mi estado de ánimo está en tus manos, entonces yo puedo decir que soy dependiente. Cuando estamos hablando de codependencia es porque el otro se valoriza en que a mí me pase esto, ¿sí? Entonces, los dos somos dependientes, ¿sí? Y es el típico caso de la víctima y el salvador, ¿no? No hay víctima sin salvador y no hay salvador sin víctima, ¿sí? Se necesitan dos, ¿ok? Entonces, la víctima es una persona que depende de que el otro se encargue de su vida, ¿sí? Pero el salvador depende de la dependencia de la víctima. Para sentirse valorado. Exacto. Entonces somos codependientes. Yo dependo de ti y tú dependes de mí, ¿no? Y este es el drama porque es como un círculo vicioso, como una jaula, ¿no? Donde parece que no hay salida, ¿no? Sí. Porque el salvador necesita salvar. Si se le va la víctima, ¿quién salva? O sea, es muy difícil, ¿no? Sí. Y la víctima, claro, la víctima necesita del salvador siempre, ¿no? Yo digo una cosa muy fea. Pero sabía seguramente. Digo cosas feas. Fea sabía. Y yo digo, ¿quiénes son los reyes de esta cultura? Las víctimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen que hacer nada. Dame que no puedo, dame que no tengo, dame que no sé, dame que no voy, dame que no vengo, dame, 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 ¿no? Lo reciben todo. Y acá rascándome la panza. Sí. Tú dame. Sí, ok, bueno. Claro que es muy cómodo. El precio es muy caro, ¿no? Porque entonces la impotencia es lo que me gobierna, ¿sí? Y ahí aparece la ansiedad, pero así, ¿no? Como un torrente. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya definí la ansiedad. A la experta. A la experta se lo había definido. No, dame tu definición, por favor. A mí me gusta decir que la ansiedad es miedo al futuro, ¿sí? Si bien, y te sigo en todas tus redes y te aprendo todos los días, pero toda tu generosidad, toda la abundancia que tú pones en las redes me encanta, me fascina, le ayuda a muchísima gente, pero finalmente es como tratar la ansiedad, ¿no? Y digamos que mi mirada es un paso antes de tratarla, ¿sí? ¿De dónde sale? Sí, porque finalmente uno la genera. Sí. O sea, no es un virus, pues, no viene de afuera, viene de aquí adentro, ¿no? Entonces, a mí me toca esta parte de a ver cómo es que tú te generas ansiedad, ¿sí? Y la verdad es que la dependencia es maravillosa para generar ansiedad, ¿sí? Porque si no me contestas el mensaje, si no me traes mi súper, si no me invitas con tus amigos, si no me deseas eróticamente, ¿y entonces yo qué hago? Porque todo eso depende de ti. Y si tú no lo haces, entonces mi futuro no solamente es incierto, sino que es negro. Temeroso. Estás en una alerta constante. Y si estoy en una alerta constante de no saber, porque la alerta que yo puedo identificar es no sé si yo voy a poder estar bien, porque dependo de lo que el otro haga, o en mi caso, de lo que el otro sienta. Yo soy muy dependiente de, híjole, si el otro está enojado, a mí me afecta, ¿no? Entonces, como hay incertidumbre, hay la alerta de no sé si estoy a salvo, ¿no? Porque mi estado emocional depende de lo que el otro haga o no haga, ¿no? Claro, claro. Y imagínate vivir así. Es un infierno, es una tortura china, ¿sí? Entonces, yo creo que el pensar que la manera, como diríamos, como que el origen, ¿sí? Del problema no es la ansiedad, sino que es de esta dependencia de que yo no soy dueño de mi vida, ¿no? Entonces, si yo no soy dueño de mi vida, la dependencia es, voy a obedecer. ¿Y si se enoja? Entonces, si tengo que obedecer como si tuviese 5 o 10 años. Sí, y entramos en una dinámica de control, ¿no? Porque entonces el otro, de cierta forma, me siento controlada por el otro, y de forma inconsciente también controlo al otro con todas estas peticiones y haciendo que se sienta bien porque me salva, ¿no? O sea, entramos en una dinámica de control donde no somos autorresponsables. Exacto. Y yo sí creo que la falta de responsabilidad es uno de los orígenes de la ansiedad, ¿no? Y una solución es ir tomando responsabilidad. Entonces, en este entorno sería empezar a tomar responsabilidad de darme todo eso que dependo que el otro me dé, ¿no? ¿Sería por ahí? Exacto, exacto. Yo tengo, le llamo la receta para cuando se nos quema el rancho. ¿Cuál rancho? Que es, vuelvo a mí. ¿Sí? La receta es, vuelvo a mí. ¿Sí? Le llamo la receta, bam, B-A-M, vuelvo a mí. ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer? Porque para mí esto no, es una trampa, no tiene salida. ¿Cómo hacer para que, para no tener ansiedad si dependo económicamente de ti? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Se puede? Yo no conozco a nadie. No, mentira, no. Bueno, una vez hablando de todo esto con una señora en uno de estos grupos grandes, me dijo, bueno, yo dependo de mi esposo, pero estoy absolutamente en paz y tranquila porque sé que su dinero es mi dinero y que puede ser que exista la posibilidad, ¿no? O sea, que realmente la persona que trae el dinero a la casa, este, que la persona que traiga el dinero a la casa, pues se lo dé a la persona que no lo tiene. Y la persona que no lo tiene, entonces lo administre, ¿no? Entonces, sí puede haber una posibilidad de cierto tipo de acuerdo donde es factible. Pero en general, el dinero, en las relaciones de pareja, no es una relación de dinero, es una relación de poderes, de jerarquías, ¿sí? Entonces, el problema no está en el dinero, sino en cómo se usa, ¿no? Y cuando el dinero se usa para ejercer jerarquías, la ansiedad es lo que sigue, o sea, ¿cómo? Claro, con todo lo que tú compartes, vas a aprender a manejarla, vas a aprender a bajarla, vas a aprender a relajarte, vas a aprender a estar tranquilo, vas a aprender que tu vida no sea tan horrible, ¿no? Pero cada vez que se manifieste la jerarquía, de, ay, vamos a pasear a la playa, no, vamos al, 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 ah, y me gustaría, este, comprar, no sé, qué sé yo. Es como tener o no la libertad de decidir. Claro. O sea, de ahí es, ¿no? O sea, como en esto que nos platicas, lo que veo es, en el momento que no tienes la capacidad de tomar tu propia decisión de qué quieres hacer, porque no eres el dueño del dinero, o quizás hay otras jerarquías como porque el otro sabe más, o en el caso de personas con ansiedad, porque el otro no tiene ansiedad, y eso es algo muy común que he visto, que quienes tienen ya un, un tema más desarrollado de ansiedad, se sienten menos que su pareja, porque el otro mira lo que perfectamente emocional es, ¿no? Él siempre puede con todos los problemas, nada le estresa, entonces yo soy la débil, o el débil, que dependo emocionalmente y en todos los sentidos, porque la ansiedad, pues, igual te lleva a no trabajar. Entonces, imaginemos que estamos ahí, que hay una persona que ya lleva un tiempo con ansiedad, ya no trabaja, todo, incluso se siente culpable porque echa a perder la vacación, porque no pudo ir por la agorafobia, este, y siente que depende de su pareja y a la vez esa dependencia le causa ansiedad. ¿Qué podríamos, qué podríamos ver ahí o proponer? Es una reflexión conjunta, ¿sí? Donde tenemos que entender la violencia que tiene el paradigma de la jerarquía, y lo que tú dices, ¿no? La jerarquía, la confrontación, o sea, pelear por quien tiene la razón, ¿sí? La competencia, ¿sí? Y la exclusión, ¿no? No, 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 mira, tú no sabes de esto, yo voy a decidir dónde invertir el dinero, tú no sabes, ¿no? Entonces, estos cuatro paradigmas que son el pensamiento, o sea, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es algo que usamos para interpretar la realidad, pero que en realidad no sabemos que lo estamos usando, ¿sí? Son cosas que están acá adentro, pero que no somos conscientes que lo estamos haciendo. Entonces, para mí el primer paso es el paso de la conciencia a saber cómo generamos violencia y cómo recibimos violencia, ¿sí? Y cada vez que estamos en una relación jerárquica de competencia, confrontación y exclusión, estamos en una situación de alta violencia donde nos vamos a destruir a nivel individual y por lo tanto al vínculo, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? Para mí es teniendo conciencia de que ejercemos violencia sin darnos cuenta que ejercemos violencia, ¿sí? Entonces, el paso de la conciencia para mí es el primero, ¿no? Y empezar a bajarle a mi violencia, ¿sí? Porque, mira... Igual y contra ti mismo, ¿no? Tú te excluyes. Exacto. Sí, no, yo no sé hacer eso que lo decida él. Después él se muere, pero yo no sé ni cuáles eran las cuentas bancarias, ni cuáles eran los accesos a sus computadoras, ni cuál es nada. Uno está flotando, ¿no? En la irresponsabilidad y la impotencia. ¿No? Porque pareciera que ser irresponsable es cómodo, ¿no? Pero no, no es cómodo. No, porque el precio es demasiado caro, ¿no? Entonces yo creo que cosas muy elementales, porque no solamente tiene ansiedad el que depende, también tiene ansiedad el que depende del que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el que traigo todo el dinero a la casa, ¿no? Y tengo ahí mi compañero que, pues, no sé, no genera dinero. Cocina, ¿sí? No genera dinero. Aparece una duda existencial, que le llamamos existencial porque no hay respuesta, ¿sí? No existe respuesta, por eso le llamamos existencial. Bueno, estará ahí porque me quiere o porque no tiene cómo vivir por sus propios medios, ¿no? O sea, la duda se presenta también en este otro. Y cuando este entra en dudas, el otro también entra en dudas. Estaré aquí porque es mi decisión, porque lo elijo o porque en realidad no podría vivir en otro espacio, ¿no? Y esta duda, son dudas, yo lo digo feo, son como virus que se meten al vínculo y lo debilitan, ¿no? No, lo debilitan. Estas dudas de, ¿por qué estará conmigo? ¿No? Sí. Y, bueno, ponle eso al dinero. Pero a nivel emocional es lo mismo, inclusive a nivel sexual, ¿sí? Hoy trabajaba con una pareja que ella le dice, adelante mío, a él. La verdad que yo estoy aquí porque lo único bueno que tenemos es la cama. Guau, qué fuerte. ¿No? Sí. Entonces, el otro como que se sacó de onda, ¿no? Ajá. Este, y le dijo lo único bueno que tenemos. Y ella le dice, sí, y para colmo cada vez eres peor amante. O sea, eso es violencia, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Y entonces ella le dice, mira, antes me hacías canciones, me mandabas poemas, me regalabas chucharías lleno de detalles. Y hoy en día, nada, nomás cama. Así que ni siquiera eres un buen amante. O sea, la posibilidad de reparar la dependencia en cualquiera de los niveles es muy delicada. Ya cuando llegan esos momentos, tú dices, guau. Y entonces, así quiero vivir los próximos diez años. Y esas preguntas existenciales se las hacen mucho en general como la comunidad que nos busca. Sí nos hacen mucho las preguntas de es que no sé si está conmigo porque me ve mal con la ansiedad y entonces por compasión está conmigo, ¿no? No sé si está, o me siento mal que por la ansiedad no puedo tener relaciones sexuales. Este, entonces a lo mejor realmente no me gusta. Y entran en este que por ahí le dicen toque de amores, ¿no? Como estas dudas de realmente lo amo, realmente me ama. Este, no sé si vamos a estar bien. Y en medio está como que me gustaría ver cómo la podemos meter más. Porque a veces en lo que yo observo en las relaciones de pareja, cuando alguien tiene ansiedad, que la ven como por afuera. Como de no tiene nada que ver con nosotros y es un problema, mi problema, este, de quien la vive. Entonces, ¿cómo podemos meter a la ansiedad ahí en medio? Porque sí veo que, como dices, ¿no? Quien controla o quien provee de lo que el otro necesita tiene ansiedad de tengo que dar para que no se vaya y no me deje, ¿no? Y el otro es tengo que recibir, pero qué ansiedad, la impotencia. Entonces, por un lado está la impotencia, por otro lado la inseguridad. Puede ser, ¿no? Como dos elementos que están ahí. Y al final la ansiedad está en la relación. ¿Cómo podemos quitarle esa carga, esa culpa a quien tiene ansiedad y que más bien lo vea como, no, realmente está aparte de la relación? Mira, a mí me gusta ponerlo así. Aquí está Juan y aquí está María, ¿no? El último libro que me publicaron se llama La pareja no existe, ¿sí? Y se trata exactamente de esto, ¿sí? A veces creemos, o sea, pensamos en la gente que decimos que amamos como mi pareja, ¿no? Y la verdad que la pareja no existe, ¿por qué? Porque no hay un ente que llamemos pareja, ¿sí? Vienen al consultorio y no, yo estoy bien, yo también la pareja es la que está mal, ¿no? Entonces digo, bueno, ustedes váyanse, déjenme la pareja, ¿sí? Voy a hablar con la pareja, o sea, ¿sí? Ok, pero es esto, ¿no? Si acá está Juan y acá está María. María hace algo que afecta a Juan, Juan hace algo que afecta a María, María hace algo que afecta a Juan, y Juan a María, y María a Juan, y Juan a María. ¿Qué es la pareja? No hay pareja, hay relación de pareja. ¿Qué es la relación de pareja? Esto que tejen entre los dos, ¿sí? Entre los dos tejen una relación, un vínculo, y de este tejido es el 50% de cada uno, ¿sí? Si este está ansioso, no porque se volvió loco, ¿sí? Porque a lo mejor cuando se va al club con las amigas o los amigos no tiene ansiedad, ¿sí? Se le olvida la ansiedad, ¿no? Pero cuando llega a la casa otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se generó? Que en este tejido, ¿sí? ¿Cuál es mi 50%? ¿Cuál es tu 50%? ¿Sí? ¿Cómo es que entre ambos generamos estas circunstancias? ¿Sí? Por eso que cuando pensamos en la pareja, siempre es una reducción a cosificar algo que es absolutamente dinámico. ¿Sí? En cuanto decimos la pareja, es mi pareja, ahí ya estamos haciendo una, una como convirtiendo en cosa, en material, un vínculo. Y dejando en manos de uno nada más, en lugar de ver el resultado de los dos. Claro, ¿no? Y a ver, ¿cómo, cómo, cuando me cuentan un problema de pareja, yo digo, ¿y cómo lo lograron? Yo sé, ¿cómo llegaron aquí? ¿Cuál es el 50% de cada uno? ¿Sí? Y, Nilda, ahí me gustaría preguntarte cómo, a lo mejor muchos se lo están preguntando ahorita también, cómo sé si esta ansiedad es algo que hemos tejido, o sea, uno presenta la ansiedad, ¿no? O a lo mejor a veces los dos, hay parejas que sí, los dos están ya con mucha ansiedad. Pero, ¿cómo podemos saber que es parte de lo que hemos tejido en la relación? O es mis traumas, es mi rollo y no tiene nada que ver con la relación. O sea, ¿existiría ese escenario donde el que yo tenga hoy ansiedad no tiene nada que ver con la relación? No. Porque el que está en la relación es el ser humano, con todo su trauma y todos sus botones rojos y todo su historia de vida. Y si yo estoy ahí es porque el otro me eligió con todo eso incluido. Ajá. ¿Sí? Entonces, claro, yo puedo estar ansioso porque, no sé, le tengo miedo al abandono porque mi papá me abandonó. Ajá, sí. Pero tú, no, digo, me conociste así y me elegiste. Ajá. Ajá. ¿Sí? Entonces, acá ya desde la elección del otro ya hay algo, ¿no? Que nos une, que nos vincula. Ajá. ¿Sí? Y si yo tengo miedo al abandono y tú, este, se te antoja llegar siempre tarde, se te antoja no contestar nunca al mensaje, se te antoja distraerte, no desearme, pues claro, yo voy a estar siempre al brinco de que me va a abandonar, me va a abandonar, me va a abandonar. Y, ah, no, pero ese es tu problema, por tu miedo al abandono. Sí, 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 es mi miedo al abandono, pero tú le metes el dedo en la llaga. No es solo mi miedo al abandono. ¿Sí? Porque con mis amigas a lo mejor no tengo miedo al abandono. ¿Sí? Lo tengo contigo. Sí, porque además ahí se nos activan más, ¿no? Las, los botones. Digo, claro que la herida es mía y es mi responsabilidad sanarla, por supuesto, pero tú le metes el dedo en la llaga. ¿No me conoces? ¿Por qué haces eso que haces? ¿Para qué te sirve a ti tenerme a mí al brinco? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Salvarme de mi ansiedad? ¿O qué está pasando aquí? ¿Me explico? Y no es que sea, que haya culpable, ¿no? O sea, no es que el otro que pica la llaga es el culpable, sino que él se da esa dinámica donde sí, algo está pasando ahí que lo genera, ¿no? Exacto. Y podría pasar el escenario donde, no sé, a mí me da ansiedad porque la pandemia, y a mí la pandemia me activó la ansiedad por el miedo a enfermar, este, y porque no confío en mi cuerpo, y entonces tengo miedo a enfermar, y esta ansiedad hace que entonces ya no puedo salir a la calle, y empiezo a desarrollar una dependencia que quizás no había antes en la pareja. Digo, eso lo he medio observado, pero no sé si sea realmente así, y ahorita tú me confirmas. Sí, entonces ahora desarrollo la dependencia porque él me tiene que llevar, porque él me tiene que acompañar, porque cuando me da el ataque de pánico, él es el que me dice, respira. Entonces, mi primera pregunta es si eso puede ser, o sea, que yo llegué con mi ansiedad por cosas externas, y genero esta dependencia, y ahora cómo me salgo de ahí, porque para mi recuperación de hacerme responsable, pues ya tengo alguien que me salva, que en mi experiencia personal, cuando lo vivía así, yo me debilitaba cuando alguien estaba ahí para ayudarme, o sea, yo necesitaba como no pedir ayuda para encontrar mi fortaleza, pero sí se genera esta dependencia donde de repente dices, de verdad no puedo estar sola, no puedo que mi pareja se vaya, o ya sé que mi pareja se va a ir de viaje y me voy a quedar sola, y entonces qué miedo. Entonces, mi pregunta ahí es, si en esas posibilidades, ¿no? La ansiedad es como algo externo que viene a generar dependencia en la relación, ¿lo has visto tú así? ¿Y qué podríamos hacer? También pasa, y pasa no solamente con la pandemia, pasa con los hijos. ¿No? Ser mamá me activó mi ansiedad, ¿no? Sí, sí, y yo creo que ahí el trabajo es a nivel de sistema de creencias, ¿no? El tengo miedo a morirme, sí, pues finalmente eso pasó con la pandemia, ¿no? Tengo miedo a morirme, pero a ver, ¿cómo que tienes miedo a morir? Si te vas a morir, ¿no? O sea, o antes o después, pero que te mueres, te mueres. ¿Cómo que tienes miedo a morirte? ¿Sí? Sí. ¿Qué le pasa a tu vida? Exacto. ¿Estás muerta en vida y entonces no te quieres morir de verdad porque algún día vas a vivir? Sí, o sea, ahí hay otra cosa, ¿sí? Que hay que develar, ¿no? O la maternidad. Porque la maternidad me da, me genera ansiedad, me da miedo. Una es miedo a la muerte, pero otra es miedo a que dejo de ser mujer para ser mamá. Voy a matar a mi mujer para ser madre, ¿no? Y eso también genera todo una, o ansiedad, o lo que, y no sé si no es peor, tú me vas a decir, resignación. ¿Sí? Sí. O sea, como debo de ser madre, entonces me resigno a matar a mi mujer. Y no sé, ¿no? O sea, no sé cuál es peor, cómo se siente. Claro, depende de cada quien, ¿no? Pero si trabajamos sobre el sistema de creencia, porque esto lo cree la mujer, pues también lo cree el hombre. ¿Cuál es la creencia? La creencia es que los hijos son de la madre. Ese es el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, pues como los hijos son de la madre, entonces el cuate se queda viudo, ¿no? Y además se queda huérfano de hijo. ¿Sí? Entonces el cuate se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, ¿no? Y entonces ratifica de que los hijos son de la madre. ¿Y qué le vamos a hacer? Y entonces hay ansiedad por acá y también por este otro lado. Pero si trabajamos sobre los sistemas de creencias, que son esa creencia, la creencia de que los hijos son de la madre. Es un tatuaje. O llevo una violencia terrible. ¿Sí? Porque todos pierden, hasta las criaturitas pierden. O sea, nadie gana en ese esquema. ¿Sí? Porque además la criatura va a ser el culpable o la culpable de que mis papás se pelean, no están juntos, se gruñen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que al final sí está inmiscuido ahí. La dinámica de una u otra forma contribuye a que salgan esas creencias y nos comprometemos, ¿no? O nos portemos alrededor de esas creencias y vayamos generando el tejido de la ansiedad en uno o en el otro. O en los dos, en uno aparente y en el otro escondida. Sí. Y sigamos con el ejemplo de la pandemia porque eso parece muy, muy externo. Porque como depende del virus, entonces parece que realmente vino de afuera. ¿No? Pero, ¿qué le pasaba a tu vida individual y el 50% que tú ponías en tu vínculo con tanto miedo a la muerte? ¿Sí? A mí cuando llegaba la gente me decía, es que tengo mucho miedo a morirme. Ah, pero no le tengas miedo. Que te vas a morir. ¿Sí? Sí. Entonces, veamos qué significa le tengo miedo a la muerte. O sea, ¿por qué le tienes miedo a la muerte si es el único cierto que tenemos? Que sí nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenerle miedo a lo que ya estamos seguros que va a pasar? Ah, pero no sé si pasa hoy o mañana. Pero prefiero pensar que yo y mi gente querida no se va a morir. Los demás sí se mueren. Pero nosotros no nos morimos. ¿Sí? Ah, entonces como nosotros no nos morimos, entonces podemos esperar. De ser felices mañana. Exacto. ¿Sí? Pero mañana no llega nunca. Ajá. ¿Sí? Entonces vivimos muertos. Sí. ¿Sí? Y si yo vivo muerta dentro de una pareja, mi pareja también vive con una muerta y elige vivir con una muerta. Sí, qué fuerte, pero sí. Y un miedo detrás ahí también que he escuchado es el abandonar a los demás. O sea, detrás del miedo a la muerte está también una codependencia donde creo que los demás no van a sobrevivir sin mí o que los demás van a pensar que qué mal que no aproveché mi vida. O sea, al final seguimos en el mismo miedo que hoy estoy viviendo, ¿no? Que es el miedo de no ser responsable de mí y de mi vida. Tal cual. Ok. Tal cual, tal cual. Yo creo que la ansiedad es un síntoma maravilloso, pero maravilloso, porque nos dice, ponle atención a esto. ¿Sí? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? No pasa con la ansiedad, pero sí pasa con la depresión. Digo, la depresión como que está de moda, ¿no? Muchas veces no es depresión, nada más tristeza, porque la gente le llama depresión o cualquier cosa. Cuando viene la gente a contarme que está deprimida y todo lo terrible que sufre, porque se sufre espantoso, ¿sí? La paralización de tu vida, ¿sí? Cuando terminan de contarme todo, yo me pongo horrible, ¿sí? Muy fea, y les digo, ¿y cómo no lo lograste? No es fácil deprimirse. Es muy difícil deprimirse. Hay que pensar cosas espantosas sobre tu vida, sobre la vida, sobre todo, para lograr deprimirse. No es fácil. Digo, hay un 25% de las depresiones reales, no de las tristezas, sino de las reales que son químicas. Y siempre el análisis médico siempre tiene que estar por delante, ¿verdad? Pasa que no hay otro problema. Pero si no hay ese tipo de problema, entonces, a ver, ¿sí? ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿no? Sí. Claro, esa pregunta, lo único que logro con esa pregunta es hacerlo peor, ¿sí? Porque entonces ahora no solamente más está deprimido, más está ansioso por la pregunta que les hice. No tener la respuesta. Sí, por no tener la respuesta. Pero bueno, yo no sé, yo te escucho a ti y sí, te sigo y le pongo atención a todo lo que haces. Y la verdad es que es un síntoma tan individual, tan profundo, que nos puede dar tanta luz sobre lo que tenemos aquí adentro. Sí. Que yo creo que a la depresión hay que amarla, ¿no? Nos trae tanta información de nuestra amígdala, ¿no? Que si logramos amarla, pues se podría ver la luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Porque yo esto… Sí, yo digo yo tanto de la ansiedad como de la depresión siempre lo que pienso y les digo es que es una mensajera. Es tu aliada, es tu mejor amiga que te va diciendo por ahí sí, por acá no. Que te va a dejar ver cuáles son las creencias que no habías visto que traes que están equivocadas. Cuáles son tus dinámicas interpersonales que no te están funcionando, ¿no? Casi siempre hay un autosacrificio, una dependencia, complacencia, perfeccionismo, exigencia. Entonces yo sí, siempre les digo un síntoma o una sensación es un aviso de por ahí no, regrésate, ¿no? Descubre hacia dónde sí. Sí, entonces muchas veces también donde quizás no he podido profundizar es cuando el aviso viene cuando estoy en pareja y entonces me hace cuestionar mi pareja, ¿no? Y muchas personas me dicen no sé si debería determinar mi relación de pareja porque a lo mejor es mi relación lo que me está causando ansiedad. Entonces como no soy experta en pareja, les digo bueno, vamos a trabajar tu ansiedad y luego con Hilda ves la parte de pareja. O sea, pero ahí, o sea, ¿cómo les podrías responder? Porque ahí te digo, ahí es donde yo, ahí llega mi límite, ¿no? O sea, ¿cómo sé si mi relación de pareja me está causando esta ansiedad? Que bueno, ya lo platicamos, pero más bien esa ansiedad de querer tomar la decisión. Que les digo, ahorita no tomes decisiones, disminuyamos, recuperemos tu equilibrio, conectemos contigo y ya luego vendrá la claridad para la decisión. Pero de inicio dirías que hay que ir a terapia de pareja cuando uno de los dos está presentando ya una ansiedad elevada. No. De inicio no. Después sí o tampoco. Es que después no hace falta. Es que si en vez de pensar en la pareja nos trasladamos y pensamos en la relación de pareja, ¿sí? Entonces inmediatamente se nos quita el 50% del peso, ¿sí? Porque esto lo generamos entre ambos. Pero yo no puedo hacer que tú cambies lo que sea que estés haciendo. Yo solo me puedo hacer responsable al 100% de mi 50%. Y la relación de pareja es un baile, es un tango, es un, ¿cómo se llama? Un danzón, ¿sí? Se baila entre dos, ¿sí? Entonces si uno cambia, cambia el paso. Y entonces el otro modifica su paso porque si no le pisó los callos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces aunque se genere por el tipo de relación, yo me hago responsable de mi 100%, de mi 50%. Y si yo me transformo, la relación se transforma porque modifico como tejo, ¿sí? Mi manera de tejer el vínculo se modifica. Sí. ¿Sí? Claro, puede dar como resultado que el otro esté tieso y este, lo que yo voy poniendo en el vínculo es distinto a lo anterior. ¿Por qué? Porque yo me estoy modificando y entonces modifico. Digo, ¿qué voy a dar? Pues lo que tengo, ¿no? Obvio. Bueno, entonces si yo me modifico, ¿qué voy a hacer con mi vínculo? Pues voy a modificar lo que doy, ¿sí? Si el otro no se mueve, si el otro sigue bailando lo mismo de antes, pues la pareja se rompe. ¿Sí? La relación de pareja empieza a tener una tensión tal que termina rompiéndose. Se va uno, se va el otro. Uno de los dos se va. ¿Sí? Pero no necesito ir con mi pareja a terapia de pareja porque yo o el otro tiene ansiedad. No, yo resuelvo lo mío. Ok. Cuando yo resuelvo lo mío, el vínculo se modifica. A veces el otro cambia el paso. Ah, y entonces se empieza a tejer algo distinto entre ambos. Pero si el otro no cambia el paso, pues sí, el vínculo se rompe. ¿Y sería bueno avisar de los cambios en mi tejido? O sea, porque, por ejemplo, es muy común que empiezas a cuidarte más, ¿no? Tienes ansiedad, empiezas a necesitar más tiempo para ti. Normalmente te dejabas al último. Entonces empiezas a decir que no, empiezas a poner límites. Y obviamente a los demás no les gusta porque están acostumbrados a tenerte ahí al 100%. Pero lo dejamos, o sea, que sería ideal como yo voy a hacer mi trabajo, voy a empezar a poner límites, me autocuidado y pues acomódense y nos vamos acomodando. O si te anticipo y oye, voy a empezar a poner límites. Oye, voy a empezar a tener más tiempo para mí. Voy a empezar a decirte que no a tal cosa. O sea, hacemos partícipe a la pareja de los cambios que yo estoy haciendo, pero siento, presiento que viene como de mi línea codependiente. Porque viene un poquito del, para que no se asuste, para que no se saque de onda, para que me... Entonces ahí me confundo. Mira, depende del tipo de vínculo que traían. Hay parejas que son muy conversadoras y que se conversan mucho, ¿sí? Y entonces se puede conversar, mira, me está pasando esto, voy a tomar mi vida en mis manos, ni sé lo que voy a hacer, pero voy a hacer algo distinto de lo anterior para no repetir más de lo mismo. Y entonces, pues igual te sigo gustando, igual no te sigo gustando, pero yo me voy a mostrar y tú eliges si quieres conmigo o no quieres conmigo, pero esta es mi vida y yo me voy a hacer responsable. Y el otro dice, órale, yo te miro, a mí me van a pasar cosas, voy a tomar decisiones y tú me miras y se conversa y sale a veces muy bien y a veces no, a veces sale que se vuelven incompatibles y se acaban. Bueno, ese es un ejemplo, no el más frecuente. El más frecuente es que cada quien es su macho, ¿no? ¿Sí? Y que entonces, de puntitas y por la sombra. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ah, este, mira, esa reunión, la verdad, prefiero hoy no ir. O incluso usamos a la ansiedad como pretexto, ¿no? Bueno, yo lo usaba como, ay, no, es que tengo ansiedad, entonces no quiero ir, no quiero tener relaciones, no quiero… Vete, vete y diviértete, ¿no? ¿No? Este, y después, este, en la forma de comer, ¿no? Y en la forma de dormir y, ay, mira, voy a dormir sola o solo porque… Como tengo insomnio, me muevo mucho, voy a dormir sola, ¿no? Este, y entonces la gente empieza a hacer cambios, dinamiza al otro. A ver, creo que esto es central, Fabi. Tenemos que entender que la pareja no existe, existe la relación de pareja. Todo lo que yo haga afecta al otro, todo lo que el otro hace me afecta a mí. ¿Por qué? Porque es eso, es un vínculo de ida y vuelta, ¿no? Ok, entonces, puede que el otro, en la medida que me va viendo… Dice, híjole, pues, me está gustando ese asunto, ¿sí? Y como que se asombra, como que no sé qué, pero que voy a probar, ¿no? Y empieza a modificar su comportamiento. Sí. ¿Sí? Y hay otra gente que no, que es muy, muy rígida y cree que la relación de pareja debe ser esta, las reglas y esta, las normas, y tú estás faltando a las reglas y a las normas y, por lo tanto, adiós. Sí, te me vas a salir de control. Exacto, exacto. Sí, este, mucha gente, o sea, tiene la fantasía de que el ser humano es controlable. Hace un rato, hace un rato estaba con una paciente y me decía, me enseñaron que los hombres son controlables, que al hombre se lo puede controlar y someter. Y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo te salió? Exacto. No, pues, no. Ah, bueno, pues eso es todo. Sí. El ser humano es imposible de controlarlo y someterlo. O sea, el ser humano es imposible. Porque es incierto, ¿sí? Y porque nadie puede trabar tu cabeza. Sí. Sí. Entonces, no, eso no es posible. Es una fantasía que viene de nuestra cultura patriarcal, donde todo es una cosa que se posee. Entonces, cuando pensamos en la pareja, ese es el drama. Es una cosa que poseemos, la pareja, mi pareja. Exacto. Tenemos que hacer mucho esfuerzo en cambiar ese paradigma de, a ver, yo no soy una pareja, él no es mi pareja, somos, creamos una relación de pareja. Y todo lo que vivo y todo lo que vive él, influye y genera y crea. Vamos creando la relación. Entonces, para lo que voy viendo como de resumen o aterrizando, es hacerse responsable de tu 50% al 100% de tu ansiedad, si tú la estás expresando, aunque sea parte de la dinámica de la relación, hacerte cargo tú. O sea, como no voltear a ver cómo modifico la relación para yo tener menos ansiedad, sino yo me hago cargo de lo que yo pongo para generar ese vínculo que me genera ansiedad. O sea, si yo cedo, si yo complazco, o si yo, pues yo dejo de hacer eso. Y si la relación se acomoda, bien, y si no, pues veremos. Exacto. Si no se toman decisiones. Mira, a mí me gusta muchas veces en esto de las relaciones de pareja decir, empecemos cuál fue tu 50%. Sin juicio. No, es que yo estuve mal. No, a ver, no estuviste mal. Así es la vida. Uno hace lo que hace creyendo que hace lo mejor. No es, no, porque tú te equivocaste, bueno, no, no. Sin juicios. Sin juicios. ¿Qué hiciste o no hiciste? O hiciste de más o hiciste de menos. Para que estés en una relación de pareja como la que estás. No, porque el otro, sí, el otro es una porquería, es la peor persona del mundo, pero no nos vamos a encargar del otro porque el otro ni siquiera está acá. ¿Sí? Entonces, vamos a cargarnos de lo que podemos, ¿no? Y es que tú, de ti sí nos podemos cargar. Entonces, veamos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo mejor de ti que tú pusiste en esta relación? Y muchas veces, en el caso de las mujeres, es, yo le di todo. Yo le di mi vida. A ver. Y leemos un poquito más finito. ¿Cómo le diste tu vida, pero ayer? A la mañana. Sí, o sea, esos grandes tótenes culturales, a ver, te construyamos, pero es una palabra muy domingada, desarmemos, ¿sí? Desarmemos, ¿qué pusiste? ¿Qué no pusiste? O sea, porque a veces uno pone de más y a veces de menos. ¿Cómo fue? Sí, a ver. Y sin ningún juicio, porque es fundamental no ponerle juicio. No, eso lo tengo que cambiar. No, no, no tienes que cambiar nada. A ver, solamente vamos a transformar lo que dio este resultado. A lo mejor diste un montón de cosas que no tienen que ver con este resultado necesariamente. Sí, o sea, relajarse, ¿no? O sea, bajarle el juicio a la autoviolencia. Sí, hay muchas personas, hombres y mujeres, porque esto sí viene de los dos, autoexigencia y perfeccionismo. Tengo que ser la mejor ama de casa, el mejor proveedor, el mejor amante, la mejor madre, la mejor... A ver. Ni siquiera sabemos qué quiere decir la mejor. ¿Sí? Exacto. Sí. Entonces, la mejor, pues, ¿quién? O sea, a ver. Sí, me explico, ¿no? O sea, como diríamos en México, bajarle la crema a los tacos, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Sí. Más... Una aproximación más amorosa con uno. Sí. O sea, hice lo mejor que sabía, hacer. Llegué a esto, sí, llegué a esto. ¿Para qué? Y para seguir evolucionando. Exacto. Sí. O sea, claro, evolucionamos trayendo la sombra a la luz, o el inconsciente a la conciencia, como le quieras llamar. Y así es la vida, pues, no pasa nada. ¿no? Sí. estamos aprendiendo y justamente, pues, cuando no te sientes bien, es buscar el aprendizaje. Entonces, ¿qué aprendizaje encuentro que me va a permitir evolucionar? Y entonces, evolucionar dentro de la relación o junto con la relación, ¿no? O sea, tu evolución va a retejer de una forma diferente la relación y ahí, al mirarte a ti, hacerte en esa autorresponsabilidad, pues, veremos si se modifica o no lo que pueda estar contribuyendo de la relación a la ansiedad, ¿no? que experimentas. Entonces, me gustaría también, Nilda, si así, conociendo como todo esto que hemos platicado, lo que te he compartido de quienes se acercan con nosotros con esta sensación de yo soy menos por tener ansiedad en relación a mi pareja, es mi culpa, no tiene nada que ver, etcétera, como un mensaje final que te gustaría dejarles este, de, pues, pues, sí, o sea, como, yo creo que ya hubieron muchos, pero hacia esta toma de conciencia de, de por qué esto también es algo positivo para su evolución, o sea, por qué, ¿cuál es el mensaje que podríamos encontrar detrás de eso? Yo creo que pondría dos o tres columnas centrales, ¿no? Una, desnaturalizar la violencia, ¿no? ver cómo imprimo, ¿sí? Cómo ejerzo y cómo recibo violencia, ¿sí? Con la jerarquía, la confrontación, la competencia y la exclusión, ¿sí? Para mí, ser observantes de lo, cómo recibo violencia y cómo yo gestiono violencia, estableciendo jerarquías y etcétera, etcétera, creo que es una columna grande, ¿sí? Y en tres vías, ¿no? Mí hacia mí, yo hacia el otro y yo permitiéndome recibirlo, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ok. El otro, así, el otro núcleo es, si de lo que hablamos es de la relación de pareja, saber que solo me toca el 50%, pero que de ese 50% me toca el 100%, ¿sí? Y que soy responsable de ese pedacito, no soy responsable del otro, no soy responsable de lo que nos sucede, no, 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 soy responsable de mi pedazo y si yo transformo mi pedazo, la relación se transforma, ¿sí? Ese creo que es otro, otro núcleo, así, duro, ¿no? Sí. Altamente eficaz, ¿sí? Y el tercero que creo que abraza a estos dos es ser amoroso con uno mismo, no es varita mágica, es poco a poco, sin prisa y sin pausa, siendo amorosamente amable con uno, sacando todas estas historias de que hay emociones malas y buenas, y, no, todas las emociones son maravillosas, nos hablan de nosotros, nos informan de lo que hay aquí adentro, ¿no? Entonces, este, y digo, somos buenas personas. Estamos bien, queremos lo mejor para nosotros, ¿no? Estamos siendo lo mejor que podemos. Entonces, bajarle al látigo, ¿no? La autoexigencia, el perfeccionismo son, son látigos muy duros, el juicio, ¿no? Soy una no sé qué, una no sé cuándo, a ver. No, en realidad tienes luces y sombras como todos, ¿sí? Los seres humanos, por ser humanos tenemos sombra, porque cuando no tengamos sombra somos fantasmas, ¿verdad? Ya no somos humanos, ¿no? Entonces, todos tenemos luz y sombra, y gracias a la sombra es que evolucionamos. Entonces, salir del pensamiento binario, ¿no? Blanco, negro, bueno, malo, castigo, premio, todo, todo es dicotómico, todo es jaloneo, hombre, mujer, ¿no? Hombre, mujer. O sea, no, o sea, somos mucho más que mujeres, mucho más que hombres, somos seres humanos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué esta esta locura de separarnos y además enfrentarnos, ¿no? No, somos seres humanos, ¿sí? y dejo esta frase, ¿cómo sería tu vida si te pudieses relacionar con toda la gente de ser humano a ser humano y no por lo que llevas entre las piernas? en el momento que desaparecen los roles de género desaparece un porcentaje inmenso de todas las violencias, ¿sí? Con los otros dos postes puedes vivir una vida maravillosa, ¿sí? No maravillosa de Disney, ¿sí? Amando a personas reales, exacto, viviendo la vida, o sea, viviendo vivo, no muerto y amando como vamos siendo, ¿no? Sí. Y sí se puede y es hermoso. Muchas gracias, Nilda. Por último, por último, una pregunta personal que me gusta hacer es que cuando tú has experimentado ansiedad, ¿cuál fue el mensaje que trae o que normalmente trae cuando aparece a tu vida? ¿Qué mensaje te ha traído a ti la ansiedad? Pues yo creo antes le llamaba yo me decía a mí que yo era excesiva, ¿no? Profesionalmente estudio todos los días, ¿sí? Elaboro todos los días, escribo todos los días, o sea, una vez en la primera maestría que hice de terapia familiar hice una tesis y la tesis de la maestría tenía como 900 páginas y entonces la una de las maestras directoras del jurado me dijo Nilda ¿por qué tan excesiva? ¿por qué tanto? Y yo me compré ese adjetivo calificativo y entonces yo me decía que yo era excesiva. fueron pasados los años y dije ¿qué manera más más rica de dorarme la píldora? ¿no? No se llama excesiva, se llama perfeccionismo. y el perfeccionismo sí genera ansiedad y entonces lo que he estado haciendo es dándome cuenta que el perfeccionismo deteriora mi calidad de vida le quita equilibrio entre todos los ámbitos de mi vida entonces he ido aprendiendo a darle un lugar a los nietos a los hijos a la pareja a los amigos al deporte y cada área de mi vida tenga un equilibrio digo siempre movimiento siempre dinámico pero me resulta bastante fácil tachar algún área y irme por lo de siempre pero me pesco ok bueno ahora vamos a pasear sí muchas gracias Dita sí la ansiedad la ansiedad yo también el segundo mensaje que pienso que nos trae la ansiedad es que nos pide el regreso a nuestro equilibrio entonces si me profundizo demasiado en un área y no termino hasta que mi mente dice que ya pues pierdo el equilibrio de las demás entonces ahí es hacia allá se va más este mensaje en específico de regresa a tu equilibrio muchas gracias que placer que placer igualmente y platícales dónde te encuentran digo vamos a dejar todos tus enlaces aquí abajito desde donde nos estén escuchando pero cuál sería el mejor lugar donde te pueden seguir para ya sea para una consulta Nilda Nilda tiene cursos en línea tiene libros síganla en dónde nos nos los diriges hay una plataforma que se llama así nilda.com.mx ahí hay mucho de todo lo que hago y después bueno en instagram hasta en tiktok estoy ya en todos lados ustedes busquen cualquier pregunta que tengan en relación una pareja en youtube y aparece también en youtube cada vez tu imagen en youtube sí pues muchas gracias Nilda aquí vamos a dejarles sus enlaces y síganla para romper paradigmas si algo yo he recibido de Nilda y por lo que me gusta seguirla es porque me abre la mente a comprender las cosas de una forma diferente más realista y funcional y pacífica porque te escucho y siento eso siento paz que se me abre la mente y que comprendo mejor desde una perspectiva más pues sí más evolucionada los procesos que vamos viviendo y por eso te agradezco de mi parte y de parte de todos los que nos te escuchan muchas gracias Nilda muchísimas gracias a ti y a toda tu gente querida super adiós amigos y recuerden que estamos aquí en spotify itunes youtube donde sea que quieran escucharnos o vernos también estuvimos platicando en youtube nos pueden ver y pues estamos aquí para el siguiente episodio amigos muchas gracias déjenos sus comentarios compártanlo háganos preguntas y nos vemos pronto la próxima semana bye bye y Gracias por ver el video.